Es de sorprender el insultante cinismo con el que Romo Guerra se conduce engañando y mintiendo sobre acciones fantasmas, más aún cuando parece contar con el aval de la Contraloría General del Instituto Federal, ya que existe una denuncia interpuesta por su servidora de fecha 3 de marzo del 2014, para la cual hasta el día de hoy no se ha recibido respuesta o comunicado por parte de la oficina responsable de dar este seguimiento. Dicha obra en esa ocasión se demostró que no existía y es importante señalar que al día de hoy sigue sin existir, sin embargo a pesar de ese señalamiento el jefe delegacional con licencia Víctor Hugo Romo Guerra hace caso omiso y nos vuelve a tratar de ver la cara con esta misma obra, que en su segundo informe de actividades que difundió a través de internet, presume que dentro de un paquete de obras realizadas durante este segundo año al frente de la administración había concluido. Los ciudadanos que habitamos en la delegación Miguel Hidalgo tenemos el derecho a saber cómo y cuándo se gasta el dinero que es destinado a nuestra demarcación, dinero que sale de nuestros propios impuestos. Sin duda la reciente separación de los jefes delegacionales de forma particular en el caso de la delegación Miguel Hidalgo nos permite ver la realidad de la administración del PRD, administración que se encuentra plagada de simulaciones y cortinas de humo que se demuestran con tan sólo un ejemplo como lo es el tema de hoy en esta conferencia de prensa.